Novena de la confianza al Divino Niño No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío Da la paz a los turbados y alivio al corazón mío Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano Pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor te pido Aquí pedimos la gracia que se desea y vamos a decir siete veces Divino Niño Jesús, bendícenos Amén 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 Gracias por ver el video